Diego Simiouni está haciendo historia en el Atlético de Madrid. Consiguió llevar al equipo a competir contra los gigantes, Real Madrid y Barcelona, pero no se conforma y siempre insiste que va por más. Tras los rumores de su posible salida en esta temporada, el argentino confirmó que se quedará y las expectativas son muy altas. Claro, la resolución del TAS no fue para nada positiva y se deberá conformar con la continuidad de Antoine Griezmann, su figura que parecía que iba a abandonar en este mercado el Atleti. Ahora, el Cholo ya piensa en el futuro y por eso puso los ojos en el fútbol argentino. El colchonero está interesado en contratar a Juan Marcos Foyt, volante que brilla en estudiantes y que es una de las grandes promesas del país. Foyt no es una sorpresa y ya viene sonando fuerte en Europa. A Anderlecht, Lili Roma fueron los primeros interesados en el joven que brilló en el Mundial Sub-20 y estudiantes ya rechazó una primera oferta de los italianos de 5 millones de euros. La intención del Pincha es recibir por lo menos 9 millones y una de las grandes posibilidades es que el equipo de Simiouni, que también conoce la casa, sea el responsable de comprarlo.